Bueno, buenos días. Aprovechando también la convocatoria de los medios, queríamos trasladar las sensaciones, que en definitiva fueron bastante positivas, que tuvimos ayer después de nuestro desplazamiento a la Diputación de Cádiz para mantener reuniones con el diputado del área correspondiente en referencia a las obras de la Orbena. Como bien decía Isidoro, pues ya prevemos que en poco tiempo empezaremos a poder ver movimiento en lo que será la última fase o la primera parte de la última fase de los trabajos de reurbanización de la Orbena. Como sabéis, se llevaron a cabo finalmente todos los trabajos necesarios para la estabilización de la heladera y finalmente quedarían pendientes los trabajos de urbanización, como digo. En este sentido, tuvimos una reunión en el día de ayer bastante provechosa y bastante positiva, como indicaba al principio, ya que hay un acuerdo total, ya lo había, pero ahora está bastante ratificado y se ultimaron los últimos flecos, los pequeños detalles, para poder hacer que sea una realidad ya al comienzo de las obras. Decir, y ya lo comentamos a los vecinos, lo volvemos a decir aquí para que todos y todas quedéis enterados, el alcalde entonando el mea culpa reconoció que tuvimos un fallo, pero actuando de buena fe y con la mejor intención. Y el fallo no fue otro que esperar, y seguimos esperando, la respuesta de la Junta para poder firmar de una vez por todas ese convenio que tanto esperamos y que nos puedan integrar el millón y medio de euros que llevan prometiendo tantos años. De otra forma, y sí con un compromiso firme, Diputación sigue apostando una vez más en unos presupuestos nuevos para este año 2023, en aportar la cantidad de 500.000 euros a este Ayuntamiento de Arcos y aportar además a la empresa, a los medios propios, que sería atrasa para una encomienda, porque así lo estipula la ley y se puede hacer perfectamente, para abaratar incluso los costes o, mejor dicho, no dedicar parte de esos 500.000 euros a la partida correspondiente al IVA. De esa forma, pues, con una encomienda atrasa, como decía, como medio propio que dispone la Diputación de Cádiz, ganaríamos en una cuantía económica importante que se podrían destinar íntegramente a la ejecución de las obras. Decía en un principio que, como hacía referencia Sidoro, quizá nos hemos equivocado esperando a la Junta, pero ya este equipo de Gobierno ha tomado la determinación de tomar un camino firme, tomar un camino que intente acelerar el comienzo de las obras lo máximo posible y, sobre todo, porque entendemos y conocemos la realidad tan desastrosa que, lamentablemente, viven los vecinos de La Verbena y que estamos seguros que este equipo de Gobierno va a poner solución de una vez por todas, muy a pesar de algunos de los partidos de la posición que ha llegado a esta fecha intenta sacar rédito político, pero que cuando estuvieron también en el Gobierno, pues, la verdad que tampoco dejaron muchas huellas positivas y tampoco tienen una herencia de trabajo que pudieran presumir de haber hecho La Verbena. Como digo, gracias a la Diputación de Cádiz y al esfuerzo de este Ayuntamiento, en pocas semanas o en pocos meses vamos a tener la oportunidad de ver allí las máquinas, empezando ya, y a ver si de una vez por todas ponemos fin a este problema que llevan padeciendo, como decían los vecinos y vecinas de La Verbena, desde hace más de 14 o 15 años. Muchas gracias.